Peladas y pelafuestanes de Betway, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gusto saludarles. Aquí andamos otra vez, no nos habíamos visto hace algún tiempo, y ahora se vino la Champions como cascada, ¿no? Así que bueno, tenemos al Bayern de Múnich, luego les van a regañando porque no lo digo bien, contra el Paris Saint-Germain. Se juega en el Allianz Arena, se juega en Múnich, el Bayern con este grandísimo poderío y parece que dominio, prácticamente parece que son los papás de la gente del Paris Saint-Germain, ganó en el Parque de los Príncipes, 1 por 0, con gol de Cómar. ¿Cómo está el asunto? Ambos, ambos clubes han ganado en sus ligas, ¿no? Se viene diciendo que el Paris Saint-Germain no la domina de forma tan brutal como hace algunos ayeres el Bayern Múnich. Los dos equipos, tanto el Paris Saint-Germain como el Bayern Múnich, ganaron en sus ligas. Hay lesiones importantes en ambos lados, Lucas Hernández, Neuer, no quiero sabríamos, Marraoui, que está en duda, Pavard por expulsión, esto del lado de los pávaros. Y del lado del Paris Saint-Germain, que nos habíamos comunicado hace algunos días, Neymar se acabó la temporada, penosamente se rompió el tobillo, Hakimi, Renato Sánchez y Maestro Quimpe. Maestro Quimpe no estará, pues a ti me gusta mucho el Maestro Quimpe, porque mi hijo Luisito, el más chiquito, le va al Paris Saint-Germain y entonces siempre está muy feliz de decir Maestro Quimpe. Bueno, Maestro Quimpe no va a estar puntualmente. ¿Cómo están esta parte de los números, los momios, este tipo de cuestiones que le gusta a la gente de Beto y MX, que a mí me cuesta mucho trabajo, pero Luisito ya estoy bajo mucha presión, mucho escrutinio, porque últimamente no he atinado a un carajo y tengo que empezar a dar resultados. Cosa que hay de... El Bayern Múnich ha metido más de dos goles en seis de los últimos siete partidos. Más de dos goles ha metido el Bayern Múnich, que normalmente es un equipo bastante goleado. Y el Paris Saint-Germain ha metido goles de visitante. Diez en los últimos once partidos, en diez partidos ha metido goles de visitante. Por lo cual, después de estas sumas, restas, divisiones y multiplicaciones, que hoy me siento a hacerlo con los hijos y no entiendo un carajo, he llegado a la conclusión que el pick del doctor, tal vez que fantástico partido entre el Bayern y el Paris Saint-Germain, que podría ser una final, si no hubiera duda, allá en Múnich, va a ser. Ambos anotan y ya va a huir más escala. O sea, ya va a tomar más riesgos. Y va a haber más de 2.5 goles. Ahí está el pick del doctor. Insisto, me presionaron. Y a mí, cuando me presionan, empiezo a funcionar como un dios. Besos y abrazos. Besos y abrazos.